¿Qué es lo que de verdad nos define? Somos solidarios con todas las letras. Vuelve la gran recogida de alimentos. Un evento único que llena las despensas de nuestros bancos. Tu ayuda es imprescindible. Súmate. Participa como voluntario. Colabora como donante. Séptima gran recogida anual de alimentos. Del 22 al 24 de noviembre. Federación Española de Bancos de Alimentos.